...Norte Potosina, el INCU que... ...25 de octubre del año 1970, gracias a Ligia, así es nuestro folclore. ¡Felicidades! ¡Polivia! Así se baila. Son los INCUs, Arco Iriz, Boliviano. Versión 2018, los fundadores... ...Arturo Porfirio Ticona, Chaiña, Luis Morales Zoya y que más descanse. Dona Mancilla Escobar, Celestina Contrario Suso, y que más descanse. El directorio se ha conformado de la siguiente manera. La presidenta, señaladora Mancilla de Ticona, secretaria de Hacienda, Susi Ticona Mancilla, secretaria de Organización, Julio Conte Choque, Susi Ticona, secretaría de Comunicación, Claudia Mercado Lara, Susi Ticona, secretaria General, Adrián Quirina Fagi, secretaria Liga, Dolicitas y Ticona de Blancas, Sierradismo de Velázquez, esperecho Lugadas, y Santito La Pazza. ¡Viva la segunda ronda que se escucha! Internacional Fusión Los Ángeles Internacional Especial Alianza Bolivia Su belleza, la marina como se llama Señorita Caterin Olocoronda Felicidades chicas, vamos por buenas chicas Es impensamente larga, mira Muchísimos adereques, ¿verdad? Ahí está la barra, los que no, como siempre ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Qué aventura tremenda! ¡Bien! ¡Por experiencias que no van a fumar no olvidar jamás! ¡Gracias! 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 el presidente de la bandera, el directorio de la fraternidad, al país borillano, y al país borillano, el gran poder. ¡Vamos a la salida! ¡Vamos a la salida! ¡Vamos a la salida! ¡Sí, señor! ¡Se ha volado y se ha volado! ¡Ahí está! ¡Vamos a la salida! ¡Vamos a la salida! ¡Vamos a la salida! ¡Ahí está. ¡I why we we go again! ¡Ahí está. ¡Vamos a la salida! ¡Vamos! 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 ¿Dónde son los viskis? ¡En dónde van a mirar los viskis! ¡Venganse hermosas! ¡Venganse dulces! ¡Sí señor! ¡Hoy gastado mi querido Choco! ¡Adiós, compa! ¡Adiós, compa, adiós! ¡Vamos mis pies! ¡Apoderitos, sembritos! ¡Esa cabecita! ¡Adiós, compa, adiós! ¡Adiós, compa, adiós! ¡Esto es lo que es Asimón, mi querido Choco! ¡Excelente, excelente! ¡Ahí se nota la espalda! ¡Se nota la espalda! ¡Bien señalos! ¡Vamos, lo que es Asimón! ¡Asimón, fuerza! ¿Sabes lo que trae en la espalda? ¿Qué está elevando? ¡Suantadito porque lo botaron de la casa! ¡Y el discípulo lo detenieron! ¡Mira eso! ¡Asimón, fuerza! ¡Asimón, fuerza! ¡Ahí está, en este lado! ¡Váyanse por este lado, por favor! ¡Nosotras ya estamos en el palco oficial! ¡Su revista nativa ya está en manos de lo que es las diferentes autoridades! ¡Saludos, compadres! ¡Doctoras, saludos, por favor! ¡Felicidades! ¡Ya lo vemos mañana, Choco! ¡Adiós! ¡Vamos a dar un fuerte aplauso, señoras, señores! ¡Fuerte un aplauso! ¡Los premiamos! ¡Los premiamos con un fuerte aplauso, por favor! Ese es el mejor recado que podemos darles a estos jugadores que nos demuestran la callardía de la danza del encuentro y la danza de la Torada Norte Potosina ¡Arcoiris Boliviano! ¡Eso! ¡Adiós! ¡Venidito! ¡Sí, señor! ¡Estamos resfriados! ¡Venderme tu limón, dice! ¡Gracias!